En este caso concreto, tenemos varios objetos ya colocados, pero muy sencillos. Por ejemplo, este gestor de juego no es otra cosa que un GainObject vacío. Cuando le das a crear, createEmpty, el gestor de juego es sin nada, no tiene nada. Luego, está Explosión, que no es otra cosa que una imagen de una explosión. Lo único que es esa imagen, ese sprite, hemos generado una animación que hemos guardado aquí en Explosión y se le ha asociado a este objeto. Por lo tanto, tiene el animator, el objeto animator aquí asociado, pero con una peculiaridad. En el animator, por defecto, debería venir aquí, a Explosión. Pero, he creado un estado vacío en el que no hace nada la animación y lo he puesto por defecto. SetLayerDefaultState. Para decir que es el estado por defecto. Por tanto, cuando tú ejecutas la explosión, bueno, ejecutas el juego, vamos a decir, solamente se ve el primer sprite de las imágenes. No salta lo que es la animación completa. ¿De acuerdo? ¿Veis? Se queda aquí en el estado vacío y no hace nada más. Entonces, me falta explicar el fantasma. Fantasma también, básicamente, lo único que tiene es esta imagen del marciano. ¿Vale? Y tiene asociado una animación. Bueno, la animación no se la ha asociado todavía. O sea, que lo hacemos ahora. Mira. Arrastro la animación, al fantasma y ya está. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos la animación del fantasma. Voy a mover un poquito este fantasma. Ahí. Y este es el fantasma que se crea. Y este sí que tiene una animación repetida, en bucle. Lo que voy a hacer, básicamente, va a ser crear, en tiempo de ejecución, varios fantasmas. Y cuando pulse una tecla, se va a reproducir la explosión y va a matar automáticamente a todos los fantasmas. Que haya ya creados en ese instante. ¿De acuerdo? Vale. El fantasma, bueno, le vamos a crear un script al fantasma para que tenga un poco de movimiento. Y se la asocio al fantasma. Y voy a editar ese script. Vale. Vamos a hacer lo típico de que se vaya moviendo el fantasma hacia la izquierda. Vamos a hacer una breve república de velocidad. Vale. Vamos a hacer lo típico de que se vaya moviendo el fantasma hacia el fantasma hacia el fantasma. le damos una velocidad a ese valor público vamos a poner 2 mismamente y evidentemente el fantasma que tiene asociado el script velocidad 2 vamos a ejecutar el fantasma está ahí y bueno lo que voy a hacer va a ser generar más fantasmas de esos y que se vaya a mover decíamos que para generar más fantasmas lo suyo era crear un prefab vale el prefab ya sabéis muy sencillo crear arrastro y suelto aquí ya tenemos el objeto prefab fantasma objeto prefab que tiene ya una velocidad que tiene un animator un sprite render todo según estaba ya en nuestro en nuestro juego vale bien y con el gestor de juego lo que voy a hacer va a ser agregarle un script para que vaya generando estos fantasmas lo voy a colocar a la derecha en la X para que se vayan saliendo desde aquí y se vayan metiendo hacia la izquierda los diferentes fantasmas que se vayan creando esto ya lo hemos hecho en el ejercicio de barras entonces en los scripts creamos un cesar script creo que ya estaba creando aquí si este llamado gestor de juego se lo arrastro al gestor de juego estaba en blanco el código o sea que simplemente cogeis y lo arrastráis al gestor de juego ahí está el gestor de juego para generar esos objetos prefab de los fantasmas va a necesitar una variable pública por aquí en la que le asociaremos ese prefab entonces bueno en código eso se traduce en meter un public por aquí a ver si la hidratinza public un game in objects fantasma voy creando fantasma desde el método awake voy a hacer un invoke repeating diciendo que queremos llamar al método creando fantasma un retardo cero y cada vamos a decir 5 estantes de tiempo este fantasma que es público le voy a asociar en unity el prefab de fantasma vale es decir aquí nos ha compilado compilamos aquí en unity ahora me aparecerá la posibilidad de agregar aquí fantasma el prefab a este script bien entonces hacemos un instantiate del fantasma recordar que básicamente es el gain object asociado aquí duplicar ese fantasma una vez que lo dupliques accedes a su transform y dentro de su transform a la posición y le das pues eso vector 3 vector 3 vector 3 no estoy seguro si con esto es suficiente ahí se van creando los objetos los vais viendo se van creando lo que pasa es que esto bueno continúan aquí definidamente ya sabes tendremos que crear un objeto aquí para que hiciera colisión y destruirlo pero bueno de momento no es lo que nos interesa que eso ya lo hemos hecho en otros proyectos ahora lo que me interesa es que cuando pulse espacio primero se reproduzca lo que es la explosión porque ahora está parada y segundo me mate a todos estos objetos automáticamente y tercero que desactive la invocación constante esta que tenemos vale pues bueno vamos por partes lo primero de todo que cuando pulse espacio se reproduzca la explosión eso lo sabéis hacer pero bueno lo voy a hacer de otra manera que creo que no hemos visto todavía aquí en el método start del gestor de juego si la entrada input es un keycode punto el espacio por ejemplo este lo que quiero es que se reproduzca la la explosión entonces voy a hacer accesible la explosión aquí en el código public game object bomba entonces bomba punto un momentito este concepto social unity y sobre el gestor de juego aquí me tiene que aparecer el objeto público de la bomba y yo asociárselo a través de esta explosión a ver dónde está mal acargado todavía ah claro que lo he dejado todavía así a ver entonces bien entonces sobre este gestor de juego voy a coger la explosión y la voy a añadir como la bomba es ahí vale en el código ya tengo referenciado aquí entonces bomba vale y la bomba le voy a recuperar el components decía el objeto animator animator cuál es el objeto animator el objeto animator pues ya sabéis unity de la explosión el objeto animator es este es el que gestiona la animación y lo que quiero es cambiar de estado animator ahí está el código aquí aquí animator animator un momentito no sería el play aquí falta el paréntesis y de ahí el play eso es el play y me pide bueno tiene varios varias maneras de llamar a play con varios parámetros entonces lo que yo quiero es ejecutar la animación de la explosión lo he llamado explosión entonces aquí le pongo explosión esto nosotros lo sabemos hacer pero de otra manera pues bueno lo que decíamos si evidentemente este código no sé por qué me he metido en el start no va en el start va en el update y en el momento que tienes eso ya en el update funciona perfectamente el cambiar de estado al estado explosión cuando ejecuto en unity esto si pulsas el espacio sale la explosión ¿correcto? bueno mientras tanto se sigue llamando al método invoke y eso ya no tiene sentido realmente ¿vale? entonces hay un método que lo ejecutaríamos aquí se supone que la explosión mata a todos los fantasmas que sería cancel invoke cancel invoke y le metemos por parámetro el creando fantasma por tanto esta invocación que se rehacía cada 5 unidades de tiempo va a dejar de llamarse tan sencillo como eso el cancel invoke ejecutamos dejamos que se genere algún fantasma que veis va generándose aquí hacia abajo ¿vale? le doy tecla espacio se produce la explosión los fantasmas continúan eso sí pero ya no hay la llamada al método de creación de fantasmas cada X tiempo ¿de acuerdo? ya la hemos cancelado ahora lo que nos falta básicamente va a ser destruir esos objetos fantasmas que lo habíamos hecho de otra manera también otro día cuando se chocaba o provocaba una una colisión con un objeto y hacíamos un destroy de ese fantasma ¿de acuerdo? ahora lo que quiero es que desaparezcan todos ¿sabes? que ha explotado y desaparezcan todos de golpe sin necesidad de esperar que haya una colisión ¿vale? eso a través de código resumidamente consistiría en recuperar en un array todos esos fantasmas que se van creando recorrer el array y destruir cada uno de esos objetos del array ¿vale? ¿cómo se traduce eso en código? de la clase gainObject ¿vale? no del objeto gainObject de la clase gainObject existe una serie de métodos a los que puedo llamar directamente entre otros hay este por ejemplo find findObjectOfType findObjectWithTag con esto lo que estamos haciendo es recuperar objetos en singular y plural que tengan una determinada etiqueta por ejemplo este fijaros aquí en lo que devuelve que devuelve un array de objetos mirad gainObjects devuelve un array de objetos gainObjects todos que tengan una etiqueta determinada eso no lo hemos hecho pero lo podemos hacer mirad en Unity en el fantasma en el objeto prefab voy a meterle en un tag que sea pues eso fantasma creo la etiqueta y se la asocio vale lo he escrito mal find 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 por lo tanto aquí haríamos un findObjectWithTag y sería colocar la etiqueta find tag man pues que no se ni excluir sí correcto es así vale esto devuelve un array de objetos gainObjects y ahora con un foreach recorremos ese array y los vamos destruyendo foreach tenemos el destroy Bueno, con esto, con ese bucle hace que todos los fantasmas desaparcan. Vamos al espacio y se produce la explosión y desaparecen los fantasmas. Vale.